la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm el primer comentario para el día de hoy con el patrocinio de la el gremio de un deco quien invita a partir desde hoy a todas aquellas personas aquellas personas que hagan compras mayores a 20 mil pesos puedan reclamar una boleta para participar en la rifa allí pueden participar en una rifa que se va a estar sorteando durante todo el mes de julio así que desde ya están invitados los señores de un deco y aquel tendero que no se ha afiliado con un deco es el momento de hacerlo entonces un deco premia la fidelidad de todos de todos los tenderos que están firme allí con este gremio por compras que realice superiores a 20 mil pesos reclama tu boleta y participa en la rifa tiene que estar ahí conectado y no olvide entonces noticias jm lo está invitando a vincularse con la empresa del gremio un deco nos vamos entonces con el primer comentario para el día de hoy en el sector del bolichito están robando el cobre que traen los contadores de gas y de agua y no pasa nada no pasa nada durante las horas de la noche los amigos de lo ajeno que frecuentan el sector del bolichito dañan los contadores del gas en los predios ubicados de ese sector para robarse los tubos de cobre poniendo en peligro la vida de las personas que habitan y trabajan en esas zonas del municipio esto ocurre en la calle 19c con carrera 6b zona de los talleres de néstor banderas quien allí hizo una denuncia el hecho manifestó en el hecho manifestó néstor bandera que la problemática se viene presentando hace 15 días y ocurre en las horas de la noche momento en que aprovechan los delincuentes para cometer el acto delincuencial están rompiendo y poniendo rompiendo la tubería y poniendo en riesgo la integridad de los moradores del sector ya que estamos hablando de contadores de gas y prácticamente al quitar los contadores queda expuesto el gas a la interperie a manera de que cualquiera puede suceder allí con un fósforo una tragedia que no queremos ni pensar lo que pueda pasar dijo así banderas quien invitó a las autoridades a través de un medio real en la ciudad de vallupar que aprovechara para denunciar este tipo de situación que se vive allí piden que los ayuden a combatir lo que están viviendo en ese sector de la ciudad por parte de los delincuentes expresó que ha pedido ayuda a la policía pero no ha habido respuesta contundente que permita la captura de estas personas que están haciendo de este vandalismo y van a generar una tragedia si no se les pone en cintura por lo que insistió en que haya una reacción más rápida para evitar que se presente como tal la tragedia guerra avisada no mata soldados que piensan ustedes nuestros televidentes conectados a esta hora del robo continuo de los contadores de gas en la ciudad de vallupar y lo están haciendo los habitantes de calle que son consumidores de tupefacientes para eso lo hacen no es otro propósito para eso lo están haciendo y como no hay control y no hay autoridad entonces suerte que le digo ahí no pasa nada pronta recuperación a nuestro edil dice carlos villamil montero y dice de ison caballero del gas y también los del agua en todo este sector en la carrera cuarta carlos villamil dice que peligro eso es lo que todos nos preguntamos dónde están las autoridades no se ven por ningún lado se está denunciando para evitar una tragedia y ellos brillan por su ausencia así es mi querido carlos villamil montero a quien enviamos un fraternal saludo y agradecemos por hacer de noticias jm su canal favorito de noticias segundo comentario continúan construcción en los centros de manzanas de vallupar esto se volvió constante nadie dice nada en cada espacio en vallupar en cada calle hay un nuevo propietario cada quien construye como le parece veamos el siguiente comentario de que vamos a hablar hoy los centros de manzanas fueron establecidos en la época colonial como patios para la descarga de los alimentos punto de interacción para la servidumbre y estaderos de animales sin embargo algunos de estos terrenos han sido ocupados por construcciones que son en su mayoría ilegales la comunidad que reside a los alrededores del centro de manzana que está ubicado en la carrera cuarta entre calles 14 y 15 de la ciudad de vallupar denunciaron que presuntamente en ese terreno se ha continuado la construcción de una edificación que se está apropiando de dicho espacio que fue declarado en el año 2000 como bien de interés cultural de carácter nacional mediante la resolución de 1900 de 1900 en el año 2000 cuando pasaron todas estas cosas cuando pasaron todas estas cosas la denuncia se genera más cuando llega al gobierno municipal rodolfo campo soto mediante una resolución la 07 95 de acuerdo con los vallenatos el cerramiento de bloques de concretos ha sido reconstruido después que una fuerte brisa tumbara la parte superior de una de las paredes que delimitan los metros cuadrados que presuntamente pertenecen a los propietarios de una casa del sector frente a esta situación un ciudadano que nos pidió la reserva de su identidad nos manifestó que los particulares a cargo del cerramiento señalaron que esa área es el patio de una vivienda que es propiedad de ellos y por tal razón decidieron delimitar el espacio sin embargo la comunidad no está de acuerdo con el cerramiento del terreno porque consideran que es público más no privado como aseveran los particulares este terreno lo tienen como propiedad privada desde hace varios años aquí han venido inspectores de policía público de espacio público y otros funcionarios de las administraciones de turno por esta construcción pero al parecer los que hicieron el cerramiento tienen documentos papeles que certifican que esa área es de ellos sin embargo otra persona habitante del sector manifestó que el cerramiento fue construido por una empresa que compró una vivienda colonial de esa zona y que antes de que la compañía lo hiciera en el lugar no había ningún tipo de cerramiento enfatizó que si perteneciera verdaderamente como tal a la casa los anteriores propietarios hubiesen construido en ese terreno cuando la empresa compró fue que empezaron a delimitar el área y decidir que eso era de su pertenencia la gente que vive a los alrededores de la plaza alfonso lópez no acepta este encerramiento porque están violando un bien cultural manifestó así la persona habitante del sector pero de acuerdo con registros históricos en la época colonial dichos terrenos fueron entregados a las administraciones locales en forma de ejidos que significa terreno comunal a las afueras de la población que se destina a servicios comunes como eras o pastos de ganado por lo que estos terrenos fueron declarados bienes históricos sin embargo el levantamiento de edificaciones herramientas y construcciones para fines lucrativos en dichos espacios se han producido por muchos sectores del centro histórico de valledupar ahora bien según la fundación amigos del viejo valledupar nos referimos a la fundación aviva más del 30 por ciento de esas zonas han sido ocupadas de manera ilegal propiciando así el deterioro de bienes culturales que no han sido salvaguardados con rigurosidad por los entes gubernamentales en ese sentido durante la administración de rodolfo campos otro nos referimos al año 92 al 94 se diseñó el plan centro que contemplaba la iluminación y el acondicionamiento de los centros de manzana como espacio de recreación para la colectividad vallenata y los visitantes pero ese proyecto no fue llevado a cabo porque la actualidad la mayoría de esas casas están abandonadas cerramos aquí el segundo y último comentario para compartir con ustedes en el día de hoy qué piensan de las construcciones que a diario se llevan a cabo en la ciudad de valledupar y las administraciones no hacen nada para impedirlo tiene usted algo que opinar hágalo con toda confianza estamos en la sección de los comentarios señor españa hágame el favor y dígame los horarios del noticiero jm en directo para hacer las denuncias correspondientes 6 y 15 de la tarde todos los días de lunes a viernes en vivo y en directo usted se puede conectar con nosotros puede chatear podemos interactuar nos puede preguntar y si tenemos la información oportuna la estaremos dando a conocer a través de nuestro chat en vivo y en directo todos los días 6 y 15 de la tarde la repetición la hacemos a las 9 de la noche 7 de la mañana y 12 del mediodía así es el horario que desarrollamos nosotros como un medio de comunicación saludos dice pedro alfonso montes peña pellito desde aquí gracias por estar con nosotros en noticias jm la voz de los que no tienen voz televidentes de noticias jm hemos llegado hacia el final de una emisión más de noticias jm agradecer a usted por la sintonía agradecer por el espacio la oportunidad de permitir a cada uno de nosotros comunicar para mantenerlo siempre bien informado gracias a todos aquellos que se conectaron con nosotros a través de la plataforma de facebook de youtube y de instagram nuevamente recordarle que la cita es todos los días 6 y 15 de lunes a viernes y los días sábados a mediodía es el horario para ver el resumen de las noticias de la semana lo invitamos entonces en ese orden estar firme con nosotros todos los días 6 y 15 desde la bella valladupal la capital mundial del vallenato nos despedimos agradecidos con dios y con todos y cada uno de ustedes que nos permiten comunicar para mantenerlos bien informados soy juan alberto españa la mar dios me los bendiga hasta una nueva oportunidad